Música Música ¿Por qué mujer adorada con tal desprecio me mata? ¿Por qué eres tan ingrata a ese enojo al joteí? ¿Por qué me azotas así con tu deseo ni la cundo? ¿O no pienso yo en el mundo? ¿Lentejas y Luramí? ¿Lentejas y Luramí? Música Música ¿Por qué me azotas así con tu deseo ni la catedral? ¿Por qué me azotas así con tu deseo? ¿Por qué me azotas así con tu deseo? ¿Por qué me azotas así con tu deseo ni la catedral? ¿Por qué me azotas así con tu deseo? 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 Música Música Soy puerto abandonado en aguas del olvido Soy cielo sin tinieblas Música Y solo con tus besos Con sus tiernas caricias Feliz me azotas así con tu deseo Soy cielo sin tinieblas Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.